¿Qué felices? You know, we suffering by the many, many, you know, our emotional, emotion, you know, has many, everybody gets millions and millions of, you know, emotional. Sufrimos debido a las emociones. Todo el mundo tiene millones y millones de emociones. Because everybody, some people are, you know, special, and rest, many people are, you know, emotional, all emotional, negative. Hay muy poquitas personas que sean especiales. La mayoría tienen muchas emociones negativas. These all, you know, negative, you know, emotions included, there are five, like, poison. Todas estas emociones negativas están incluidas en los cinco venenos. Ignorancia, odio, apego, orgullo y celos de orgullo. Y la raíz de estos cinco venenos es la ignorancia. Ignorancia significa que padecemos de egoísmo. Esa es la grandísima ignorancia. You know, if we, therefore, we try every religion, we try to be eliminated the selfish. Es por ello que todas las religiones intentan eliminar el egoísmo. If we remove this, you know, the selfish, then we really, you know, ultimately, you know, happiness. For example, you know, this selfish, we are very difficult to selfish, you know, remove the selfish. Es muy difícil eliminar el egoísmo. Therefore, you know, many people say, you know, mindfulness and also there's a mind training. These all are, you know, these all are remove the selfish. Es por ello que mucha gente practica el mindfulness o el entrenamiento mental para eliminar el egoísmo. Selfish, you know, these selfish, how to say it, they're like this, you know, then we fast, you know, Before we practice spiritual, we need a good person. Pero antes de practicar espiritualidad, necesitamos convertirnos en buenas personas. Buena persona significa aquel que es honesto y tiene buen corazón y que respeta a los demás. Then we, you know, learn the other, you know, the, what is, what is, what is, then we, you know, practice it more easier. Cuando conseguimos esto, nuestra práctica es mucho más fácil. Entonces, you know, you know, mind training means we, you know, our body very hard, you know, not flexible, and then the muscles are very, very hard, then we need exercise. Entrenamiento mental significa que al igual que nuestro cuerpo está duro por falta de ejercicio, está duro y no está flexible. As well as our mind is like heart. Nuestra mente también está en un estado de dureza. They need also mind, you know, exercise. También necesita entrenamiento mental. Therefore, we, this text is, you know, this text is very important for, you know, mind training. Es por ello que este texto es tan importante para el entrenamiento mental. punto. That means, a, you know. That means, a, you know, this, this text, a, you know, composted by the one Indian scholar, in fourth century. Ese anni fo'o compuesto por un, geodito indio en el siglo cuarto. No era un grandísimo practicante espiritual. No parecía un gran practicante espiritual, parecía más que nada que iba a comer, que iba al baño y que dormía. Y en esa época, todos los monjes le llamaban a tres actividades. Todos decían que sus actividades eran comer, dormir e ir al baño. Y todo el mundo pensaba que no sabía nada. Y luego, cuando iba envejeciendo, la gente se burlaba de él. Porque en el monasterio, dos veces al mes, se hace la ceremonia de confesión. Y en ese momento, un gran maestro, un gran monje, o un maestro, enseñó la Vinyasutra, que significaba las normas de los monjes. Y el resto de monjes no les gustaba a este señor. Y luego, todos los monjes le llamaban a él a enseñar la Vinyasutra. Vinyasutra significa la disciplina del monje, ¿sabes? Si él no lo pudiera enseñar, entonces salimos de los monjes. Como no les gustaba a Santi Deva, quisieron burlarse de él, pidiendo enseñanzas de Vinyasutra, y que si no lo hacía bien, porque pensaban que lo harían mal, pues le echarían del monasterio. Los monjes construyeron para burlarse un trono muy alto, sin escaleras. Y entonces le invitaron para dar enseñanzas. Y entonces pensó, oh, estos monjes quieren burlarse de mí. Y entonces pensó, oh, estos monjes quieren burlarse de mí. Entonces, dicen que se estiró mucho los brazos y bajó el trono. Entonces, se sentó en el trono y preguntó, ¿queréis enseñanzas generales o específicas? Y en ese momento es cuando dio enseñanzas, es el texto que estamos estudiando, es que está compuesto por diez capítulos. Y luego, después de enseñanzas, estos diez capítulos son todas las prácticas de cómo eliminar el egoísmo. En estos diez capítulos se incluyen todas las prácticas para eliminar el egoísmo. Cómo practicar la Bodhichitta. Bodhichitta significa la mente de Buda. Buda no significa el nombre de una persona, es un nombre que representa conocimiento. Entonces, eso significa la mente de la iluminación. Eso significa la mente de la iluminación. Eso significa la mente de la iluminación. Una vez que finalizó el capítulo nueve, a mitad del capítulo diez, desapareció y se fue volando, desapareció y solo se le podía oír la voz. Y es cuando los monjes le pidieron disculpas y le pidieron por favor que volviese al monasterio que querían enseñanzas suyas. Y entonces dijo que ustedes ya no lo necesitan. Porque, por lo tanto, si me quedo aquí, no lo necesito, porque me ayudó a otro lugar. Y si estudias estos diez capítulos, si hay algo de miedo, el otro texto, lo ponía en la ruptura. Entonces, ustedes ya no lo necesitan, voy a ayudar a otra gente, ya les he dejado mis enseñanzas, y si tienen alguna duda, las he dejado escritas en el techo, el tejador. Sí, eso significa que la mujer no sabe quién es bueno, quién es malo, quién es malo. Es muy fácil de criticar y criticar. Los seres humanos no sabemos diferenciar entre lo bueno o lo malo, nos ponemos a criticar. Porque muchos, desde el principio, él dijo, que este enseñanzo, creo que supongo que me lo había. No es difícil hablar de este enseñanza muy nuevo, pero de este enseñanzo de los Budas. al principio yo comencé a estudiar este texto decía que estas enseñanzas no eran nuevas eran enseñanzas del Buda y cuando tú ves esto realmente beneficia para muchas personas no creo que estas enseñanzas no eran a beneficiar a muchas personas entonces si alguien me preguntan si no beneficia para otras personas ¿por qué te enseñas esto? ¿por qué te enseñas este enseñanzas? ellos decían si alguien como yo posible beneficiar y principalmente lo que practicé es para mi recuerda decía que si había alguien que se sintiese como él pues que lo iba a beneficiar y que también servía para su propio estudio para no olvidarse las enseñanzas y eso es por eso muchos 4 o 5 o 5 o 6 muy grandes maestros están ahí en ese momento en ese momento muchas personas estaban jealous y criticaban muchos hacen así ¿no? y debido a esas enseñanzas en el siglo IV en el siglo V muchos maestros tuvieron celos y criticaban esas enseñanzas hoy en día es todavía peor la gente no la gente no adquiere el primer conocimiento directamente critican como esto ahora no solo critican a veces es muy violento eso significa este texto es muy muy importante para no solo el budismo es importante para todo el mundo este texto no es solo importante en el budismo es importante para el mundo entero el ego a veces es muy fuerte el ego a veces es muy fuerte una historia antes una madre madre tenía dos hijos hay una historia de una madre mono que tenía dos bebés tres bonitos uno varón y otra hembra la madre quería más al varón los tres vivían en el bosque y en un momento dado apareció un tigre y luego ella muy 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 miedo de que su hijo tomó como esto y tenía mucho miedo y tocó a su bebé varón porque tomó más amor para el masculino porque amaba más al varón. La femenina lo puso en su cuello. Luego, el tigre vino a encontrarla, y ella estaba muy preocupada, y ella olvidó el corazón, y solo la hija, y se puso aquí. Luego, salió al árbol. Eso significa que el hijo, no puede llevar a su hijo, y el hijo comió por el tigre. Cuando el egoísmo es muy fuerte, también olvidamos a los muy amados. Cuando el egoísmo es muy fuerte, también olvidamos a los muy amados. No es externo. Nuestro enemigo, el peor enemigo, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Eso quiere decir que nuestro peor enemigo no está en... no es exterior, está dentro de nuestra mente. No. Bodhichitta significa siempre ayudar a los demás. Bodhichitta significa siempre ayudar a los demás. Bodhichitta significa siempre ayudar a los demás. siempre ayuda a los demás, y nosotros siempre eliminamos el atajamiento, el orgullo, el orgullo. Estos todos intentan eliminarlo, y eso ayuda a vivir a los demás. Eso significa Bodhichitta. Para ayudar a los demás, nosotros tenemos que eliminar primero de nosotros, el odio, la feo, la ignorancia, etc. y entonces podemos ayudar a los demás, y eso significa Bodhichitta. En el bodhichitta bau, we take... we take... we take... the bodhichitta bau, this bau, never despaired, until we eliminate, but enlightenment. Y cuando tomamos los gotos de la bodhichitta, nunca desaparecen hasta que alcancemos la iluminación. This is very beneficial, very, you know, very valuable, very, very valuable. Esto es muy beneficioso y valioso. Even the, you know, other, you know, the bau of monk, the bau of some, how to say, they say, samana, and upasika, there are some, you know, this is a... in this life, if they are dying, the bau is despair. If something they... will broken the bau, they cannot repair, recover. You know, the bodhichitta bow, something broken, recover. And this never, despair, under enlightenment. Therefore, this is very important. For example, the bau of the bodhichitta, are present only in this life. The bau of the sharmana, upasika, that when you die, you lose your existence, and if you break, you can recover. In other words, the bodhichitta, you can recover. If you break, you can recover. And then, with the bodhichitta, wow, there are two things. One is the motivation, one is the practice. In the book of the bodhichitta, there are two things very important. One, the motivation, Now you read, the number 23, no? 23. Asi como los sugatas anteriores, dieron a luz la mente del despertar, y realizaron sucesivamente las prácticas del bodhisattva, del mismo modo, para el beneficio de todo el que vive, hago que nazca la mente del despertar, y también yo seguiré las prácticas paso a paso. Leo la traducción, que sé que es un poco más clara. Al igual que los sugatas del pasado, generaron la mente de la iluminación, y realizaron todas las etapas. No, no, this verse is open. You know, these verses, 23, and 25, 23, 23, there are verse, and 24, this is the verse, the two, two, two verses. This is a motivation. And then, the last two verses, practice. We, with motivation, always say, benefit for the other, not benefit for myself. We, then a motivation, after they practice, the six perfections. Then the moral. Generosity. Tolerance. Tolerancia. And then, effort. Esfuerzo. Three, not three. Concentration. 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 And then, wisdom. Concentration y sabiduría. Yeah. And these, you know, moral, moral means, moral means ten virtues, you know, always make, the, not myself, perfect, myself, happiness, not like this. This, perfect for, benefit for others. The moral means, you know, always make, the, always make, how to say, moral means, moral means, moral means, moral means, always, you know, humble. Humble. That means, moral. Moral consiste en ser siempre humilde. Generosity means not attachment. La felicidad consiste en el no apego. If the generosity, you know, you give a million, millions, you know, euros for the people, their attachment, this is not, it is correct. Generosity. Si, por ejemplo, das millones de euros a la gente y hay apego, esto no es generosidad. And then, Tolerance means, Tolerance, Tolerance means, you, Tolerance means, whatever you, something give, in giving, or whatever you practice, these all, what heaven, what you, something difficult, don't care, happiness, you practice. it is. Tolerance means, you know, happy to practice, not unhappy to practice. Effort means, you know, happy to practice, not unhappy to practice. you know, always reminding the, you know, sentient beings, you know, suffering, and then reminding the health of the sentient beings, that means concentration. wisdom, wisdom means, what they practice, all are correct. You know, correct means, what practice, we, analysis, what is wrong, what is correct, what is bad, what is good, what is dangerous, what is very good. these all, you know, analysis and, correct, you know, practice. Most important, forget myself. Forget I. And that means, how to say, six perfect, you know, six perfect, six perfect, six perfect, six perfect practices. And that means, the practice of the six perfects. Yeah. In DNA, DNA, 25 years, 25 years, 25 years, I don't know about DNA, I don't know about DNA. 25 years. 26 years, 25 years, 25 years. 25 years, and then the same time. To increase more than now on and on, those with discernment, that keeps tuned, the mindset of the despertar, deberían alabarla del siguiente modo Hoy mi vida ha dado fruto He obtenido bien esta existencia humana Hoy he nacido en la familia de Buda y ahora soy uno de sus hijos En tu mente, oh, muy feliz de practicar la bodhichitta El verso 25 es para que nuestra mente se despierte Que no caigamos en pensar, no puedo ayudar, tengo problemas, tengo obstáculos Es para que nuestra mente esté feliz de practicar la bodhichitta You know, if we are very happy, we are very light Like, we are too much light to money, you know Nos gusta muchísimo el dinero If we have something money inside, very happy too Si tenemos dinero, también nos sentimos muy felices por ello And then for money, we work hard or difficult or very sunny or rainy Always, you know, work, you know Para conseguir dinero trabajamos duro, haga mucho sol, llueva Y es porque pensamos que el dinero es muy valioso Y es porque pensamos que el dinero es muy valioso Same as like this, eh The essential beings are very important, more important than the money Del mismo modo, los seres sintientes son incluso más importantes que el dinero El dinero nos ayuda directamente, pero un tiempo muy corto Y a veces incluso parece que nos ayuda, pero que al final acaba produciendo los noches crímenes Sensual beings, we help to essential beings like five elements Ayudamos a los seres sintientes como a los cinco elementos Five elements are help to the, you know, five elements they help to the earth You know, the earth existed with five elements Then we, everybody, exist by five elements Even one mosquito, also life, you know, life, these five elements help to them Even small two, you know, everywhere they, you know, helping by the five elements And these also, not short time, ever, you know, ever help Todos los seres sintientes existimos debido a los cinco elementos, incluso un mosquito Y esto, durante mucho tiempo, durante tres tiempos You know, this is, you know, constantly and everywhere, every time the elements are helping, everywhere, no? Constantemente, en todas partes, en todo momento, los elementos nos ayudan Same as, like, we really help to the sentient beings, you know, every time, constantly, every time, everywhere, you know, help to the sentient beings This is a, you know, or with Sita practice, you know, like this, and dedication like this, we do how much can do like this You know, sometimes we say, oh, this is very difficult, very difficult, we cannot do like this But we are trying, you know, not, we today, this resulted today, and tomorrow, and one week, not like this, you know, slowly, 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 slowly Better, 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 one day, exactly, you know, definitely we can do perfectly, you know You know, Buddhism, practice, practice, Buddhism, I mean, this is not only Buddhism Even, even the old, you know, religion, like Christian, and Islamic, Hindu, many people do like this, you know, practice like this La práctica de la bonichita no es exclusiva del buddhismo, también lo practica el cristianismo, el hinduismo, los musulmanes Por ejemplo, we are here, three photos, you know, three persons This is a big, you know, our example, you know Aquí tenemos tres fotos de tres personajes que son nuestros grandes sentidos Dhanai Lama, very famous, and very, you know, famous, and something like this, you know Madre Teresa and Madman Gandhi, these are ordinary persons How much they're famous, how much they're, many people like them This is the power of, you know, buddhichika practice Dhanai Lama, el famoso, la Madre Teresa, Gandhi Que eran personas ordinarias, también colonos famosos y muy amados Y era debido al poder de la práctica de la bonichita Especial, you know, Madre Teresa y Madre Magandhi Or many persons, not like Dhanai Lama Dhanai Lama is one of very, you know, his own is Dhanai Lama said that Never say his own is, you know, Madre Teresa, his own is Madre Magandhi They never say like this, you know Especialmente la Madre Teresa, Mahatma Gandhi, que eran personas ordinarias No son como su santidad de Dhanai Lama, que es su santidad de Dhanai Lama Now everywhere he's only next Ahora... Ahora todos los parques como su santidad Mucho su santidad Pero trabajo nada Sí, eso Cualidad Que ahora mucha gente se ve a sí misma como su santidad de Dhanai Lama Pero que no han realizado su mismo trabajo No, Dhanai Lama no, su santidad Su santidad Su santidad Que hay mucha gente que se pone a sí misma su santidad que no son como su santidad del Papa, Francisco, su santidad de la Lama, ellos mismos se ponen a sí mismos como su santidad, pero han hecho el contrato de ellos. Mira, en YouTube, mira su santidad. Sí, 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 sí. ¿Quién es? Por eso... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahora, ya sabes a Papa Francisco. Estas personas son realmente espirituales, personas. Muy buen ejemplo en este mundo. Los personajes como la Madre Teresa, el Santidad de la Lama, el Papa Francisco, son realmente espirituales y que son un gran ejemplo. hippincas europeus, covidincas europeus, esta es la diversidad para llevarывает nos víao desesperado skills, aquellos que desean realizar a ellos todos decirlo y entonces, los derechos de la profecía bunicita es la vida pura 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 pura. El versículo 25 significa que tenemos que observar a estos tipos de personajes, y entonces tendremos mucho coraje y mucha fuerza para realizar nuestra práctica. Y en el 26 de diciembre dice que si alguien recibe la voz de la bodhichitta, la voz de la bodhichitta, si recibimos la voz de la bodhichitta, tenemos que pensar que ahora que recibo los preciosos votos de la bodhichitta, mi vida se va a convertir en una preciosa vida consentida. En el Bhagavad Gita, la bodhichitta dice que Dios nos hace mujeres no es malo a otros. Dios nos hace mujeres, no es malo a otros. Es solo ayuda a las personas o animales. El Bhagavad Gita, que es la filosofía hindú, dice que Dios no usa a los seres humanos para dañar a los demás, sino para ayudar a todos los seres humanos y animales. Y también puedes observar que objetos sin conciencia, como la piedra, como agua, como la madera, cuánto ayuda a los seres simples. Si los seres humanos no podemos ayudar, entonces somos inútiles, somos como basura. Porque la carne humana no se puede comer. Y que la piel humana no se puede utilizar para hacer ropa. Entonces hay cientos de personas que usan masura. Entonces hay cientos de personas que usan masura. Entonces, el ser humano debe ayudar a los demás. Entonces la vida humana es una muy preciosa vida. Y es cuando la vida humana se convierte en preciosa. Y luego, en la mente de la bodhicitta, la mente de la bodhicitta significa que te invitas a ser el hijo espiritual de Buda. Entonces esta persona se convierte en una persona muy preciosa. Podemos hacer ofrendas, postraciones, todo lo que quieras. Entonces, el ser humano, el ser humano, el ser humano, el ser humano de Buda. y yo ya sabía el resto del Buda. Entonces, en este momento es cuando te sientes extremadamente feliz porque te has conocido en el hijo del Buda y realmente el resto del Buda lleva en este momento. Entonces, en el Hatsutra, el Hatsutra dice que el Buda dice que el Buda es el son. Eso significa que eres una vida muy preciosa, eres el ministerio del Buda. Como dice en el Hatsutra, el corazón, cuando los demás aceptan la palabra del Buda, quiere decir que te conviertes en el hijo del Buda y te conviertes en el hijo del Buda. Ahora, el Hatsutra dice 27. El con una persona preciosa. 27. Por lo tanto, cualquier acción que haga de ahora en adelante debe estar de acuerdo con la familia de los bodhisattvas. Nunca deshonraré ni polucionaré esta raza noble e incontaminada. Ustedes dicen que si somos el resto del Buda y las contaminaciones, ¿cómo se creen que somos el resto del Buda? Ya, sí, eso es. Aquí lo dice de manera diferente. Por ejemplo, en este mundo decimos, esta persona pertenece a una buena familia, esta persona pertenece a una mala familia. En la India hablan de castas, castas altas, castas bajas. Y cuando uno pertenece a la casta alta, también debe tener una actitud elevada. Entonces, en la casta, esto no es realmente la verdad, es un mindset. En las altas castas en la India, esto no es verdad, es más que nada una programación mental. Entonces, ahora sabes que la linaje buda significa que si tienes comprensión, amor, amor, ser fuerte, siempre piensas sobre la otra persona, no piensas sobre el mismo, entonces eres realmente el resto del buda. El linaje de buda, por ejemplo, te dice que si practicas el amor, la comprensión, quizás siempre los demás, no eres egoísta, entonces eres el linaje de buda. ¿Ves? Entonces, te vas a esforzar para comportarte como se comporta el buda, no para hacer el mal. Sí. Sí. Entonces, ahora... ...es un poco más. Como un ciego que descubre una joya en un montón de basura, del mismo modo, por una coincidencia, ha nacido en mi mente del despertar. Ha nacido en mi mente del despertar. ¿Sabes? Tu sabes... Nuestra vida no es perfecta, ¿no? No es perfecta como... Todos, el medio, el alto, el inteligente, lo poderoso, lo poderoso, lo cual sea, si no somos la linaje de buda, nos somos una contaminación. Como el ruido. Nuestra vida no es perfecta. Todo aquel, sea como sea, inteligente, poderoso, pobre, si no alcanza la iluminación, está contaminado. En esta vida, nosotros encontramos la mente de la bodhichitta, entonces nosotros encontramos una vida muy fríjida. Si en esta vida encontramos la mente de la bodhichitta, entonces has encontrado una vida fríjida. Por ejemplo, un hombre ciego en la basura encontrase una pieza de oro, esto no ocurre siempre, es algo casual. Nuestra vida no es una contaminación, es muy pura, pero encontramos una bodhichitta, entonces encontramos una piedra o un precioso jibble en la barbilla. Entonces, estamos muy cuidadosos y muy cuidadosos. Si nuestra vida está contaminada y encontramos una pieza fríjida de oro en la basura, entonces vamos a cuidarlo hoy, vamos a tener mucho cuidado ahí. Entonces, ayudamos a beneficiar a los demás, hay tres tipos. Uno es ayudar para que los demás eliminen el sufrimiento. Es valioso ayudar a que los demás eliminen su sufrimiento. Y luego ayudamos para que se eliminen las causas del sufrimiento. Y luego beneficiamos con felicidad a todos los seres sintientes. Y luego, ¿cómo valorar el sufrimiento a los demás? Hay cinco tipos. Primero destruimos la muerte. Eso significa que cuando alcanzamos la eliminación destruimos la muerte. Nunca murimos. Nunca murimos. Nunca murimos. Siempre murimos. Seguimos. Después destruimos la pobreza, después destruimos las enfermedades, después destruimos el sufrimiento general, sobre todo destruimos el sufrimiento de los reinos inferiores como reinos infernales, espíritus abiertos al animal. Y después, cómo destruir la muerte. ¿Cómo destruimos la muerte? No somos libres en esta vida. No podemos destruir nuestra muerte. Depende de nuestro karma y de otras incidencias. Entonces, ¿cuándo fallecemos? La práctica de la bodhichitta es la mejor mentira, mejor neta para destruir la muerte. Porque, si tenemos la incidencia, no somos viejos, nunca muertos, nunca muertos, nunca muertos, siempre muertos. Si aprendemos la eliminación, nunca renacemos, nunca muertos, no tenemos enfermedades, siempre perfecto. La práctica de la bodhichitta es un trato dinero o las cuerdas. Porque la práctica de la bodhichitta destruye toda la pobreza. Porque la práctica de la bodhichitta destruye toda la pobreza. En el siglo X, en el tibet, un maestro tibetano indio muy erudito, grandísimo. Last day, un tibetano maestro visitó a un indian maestro. At that time, un indian maestro vivía en Kashmir, en la floresta. Fue visitar a su maestro indio que vivía en Kashmir. El maestro tibetano llevó oro para ofertérselo a su maestro indio. El maestro tibetano llevó oro para ofertérselo a su maestro indio. El maestro tibetano maestro Marpa, el maestro Marpa, el maestro Naropa, el maestro indian maestro. Y luego construyó el oro y lo tiró en el bosque. Maestro Marpa se encontró con su maestro Naropa, hizo construcciones y le entregó el oro. Naropa cogió el oro y lo tiró en el bosque. Y el maestro Marpa estaba tan triste, pero conseguir ese oro no había sido muy fácil. Para tener todo este oro, el oro le había costado mucho esfuerzo, mucho trabajo, y ahora mi maestro va y lo tiró en el bosque. Él no dice cosas así, ¿no? Entonces Naropa, que tenía clarividencia, pudo saber lo que pensaba. La gente iluminada no necesita oro. Si necesitase oro, todas las hojas se volverían oro. Entonces él tiró el oro, todo es oro. Le dio una patada a las hojas y todo se convirtió en oro. Eso significa que, en la práctica de Bidhichika, nosotros practicamos que las seis perfectas son perfectas. Todo es oro, todo es perfecto. Y todo es oro, todo es, ¿sabes? Es perfecto. Cuando la práctica de las experiencias son perfectas, todo es oro, todo es perfecto. Entonces, esto es poco pasa, No. 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 Then, you know, he, this book, you know, this book, read and practice, and meditation means experience. First you listen. Then you read. Then you concentrate, you know, concentration, you know, not forget. Then you analyze. Analyse. Analyse. And then you check wisdom, what is wrong, what is right, what is incorrect, what is incorrect. Then you, you know, this is, you know, teaching, you think over and think over and think over. Then you try to, on the street, practice not only in a... a prayer house, a church, monastery, temple. Practice in street. Dharai Lama, Dharai Lama said, you know, we are all religious people, you know, in a temple, in a church, in a, how does it say, what's it mean? Maskita. Maskita. Ya, en el interior es muy bueno, muy buenos religiosos. Y luego de la puerta, al exterior, hay que acordar... Lying, cheating, manipulación, todo está empezando. Esto no es una práctica religiosa. Lo cual se le ocurre en un templo o en un chat, se le ocurre en el calle. mientras estamos en el templo, en el monasterio, en la mezquita, en la iglesia, pero una vez que cruzamos la puerta de la calle empezamos a mentir, a engañar, a manipular, esto no es una práctica religiosa, que todo lo que aprendamos en la iglesia o en el templo, que lo practiquemos en la calle. La práctica del amor y la compasión es una práctica para los demás, no para mí mismo. Entonces, si nosotros practicamos la otra vez, entonces el resultado es la otra vez, también. Por lo tanto, que todo lo que aprendamos en el periodo de maestro, que lo practiquemos en la calle. Sí, 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 eso es mucho. Y luego, si alguien aprende, le voy a leer de nuevo y de nuevo. Los libros de los libros de la iglesia, le voy a leer de nuevo y de nuevo. Es muy importante. No como la historia, la investigación, la economía o la política. Todos los libros, la historia, los libros de los libros de la iglesia, Entonces, se encuentran muchos significados. Y se han bendecido a nosotros. Entonces, la gente hace que nosotros somos buenos personas. Si usted lee la historia de la guerra, o algo así, se hace que nosotros somos muy amy. Si usted lee algo espiritual, como una espiritualidad, de tolerancia, de tolerancia, de conflicto. Estas cosas que leo, su mente es muy amable y feliz. Para este libro, al leerlo, una y otra y otra vez, porque no es como los libros de historia, de ciencia o de economía, que solo tienen un significado. Los libros espirituales, como los lees más veces, pues tienen cada vez más significados y además tienen emociones. Me vuelve de buenas personas. Y al practicar la tolerancia, la compasión con nuestra mente, también se vuelve más calmada y más feliz. Ah, ya. No lo hago así. Ahora se termina. ¿Hay alguna pregunta? ¿No tiene preguntas? No sé. ¿Estos libros? ¿Qué libro puedo leer en español para entrar? ¿Estamos analizando este ser? ¿Vemos que quieres lo aprendes? ¿Ves? Si, si. ¿Ves? Es muy bueno. Maravilloso. Ya, es muy bueno. ¿Ves? 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 ¿Ve? ¿Ves? 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 ¿Vin? ¿Ven? ¿Va? ¿Ve? Ve? Dalai Lama and the Pope, who else is His Holiness? There is His Holiness or His Highness or something like this. This is not a... how to say... There is not a rule or regulation. Huh? Rule and regulation. What the Master wants to say is that there are many people that call them, say, His Holiness. There on the YouTube, you can find many of them. They are not... they are forced masters, is what he is trying to say. That means many problems. Now we don't... People what now, you know, mean Buddhism, Buddhism, you know, Buddhism or Buddhism or all, you know, religious. Most importantly, looking for the teacher. In all religions, the most important is to find a Master correct. Therefore, you must check. In Buddhism, the Master, there are many qualities. You can study and you find these qualities. Then what you listen teaching, then you compare with the Buddha's script. If they really... what they teach... what they... what the Buddha's they teach, you know, script, they say the same, then you can read. There is something different, then something wrong. You know, before the Buddha passed away, before the Buddha passed away, you know. If there is something, there is no teacher, then how we can, you know, study the Buddhism. Your teacher is my script. Your teacher, you know, our teacher or Buddhism, we always... Also, you know, Buddha said, also, you don't think what the Buddha teaches, you know. Oh, Buddha is very precious person. He is very perfect. Whatever Buddha said, we listen. No, you check. That's why you know, if we check, nobody can manipulation. Y cuando lo comprobamos, nadie puede manipularnos. De cualquier religión, ¿no? Religión no tiene problema, religión no tiene problema. People make contamination and then make juicing, ¿no? Then something like that. All religions definen no problem. Las religiones no tienen ningún problema. Lo que pasa es que la gente lo contamina con sus propios propósitos y usan las religiones en su beneficio. Or my little experience, ¿no? En mi pequeña experiencia, ¿no? Like Madre Teresa, like a perfecta buddhism person. He visto a la Madre Teresa como una perfecta practicante del buddhismo. She is not buddhism, católica, ¿no? Y mi buddhista no era buddhista, era católica. Mahatma Gandhi, Hinduism. But what did he practice? Exactly like buddhism. And then Islamic too. I know because one friend of Mahatma Gandhi, he lived a very long life, you know. He was a very long life. I saw him too. He was very good compassion, tolerance, everything. Like, what is it? Nothing killing the terrorists and not like, do like, never do like this, you know. Very good compassion, tolerance. Like the buddhism. It didn't kill people like the terrorists. That means, are they terrorists or something? Terrorists, not only Muslims. Many religions, many people are terrorists, no? These are all persons, not ideology, not religion. Therefore, Buddha said, you check. Whatever they are teaching Buddha, you check. If you correct, you leave. Not correct, leave it. Therefore, we in this world, very careful. You are yourself very careful, you know. Investigation. It's very important. What they say is very maravilloso, magnificent. Then we follow to him. Then one day, put in fire. Yeah. It's important that in this world, we have to be very careful with the people that we follow. Because if not, one day, we can end up in fire. Yeah, that is. Not, not, not follow to all the holiness. You can follow what is, who is holiness. You check. You have to follow. You have to follow to all the holiness. You have to follow to all the holiness. You have to follow. Yeah, yeah. I think that if you care about it. Yeah, yes, yes Yes, mis parents. No. Well, hoy, mi facultad, incidimos en la enseñanza en que es necesario a la amor y la compasión hacia todos los seres de mitzia. Entonces, mi duda surge de, mientras yo tenga apego, tenga avaricia, tenga codicia, tenga ira, ¿cómo puedo realizar ese amor, esa compasión hacia todos los seres, si no he eliminado en mí todos esos defectos? ¿Cómo puede practicar el amor y la compasión si todavía tiene, dentro, atrapamiento, perdón, codicia, etc.? Sabes, si realmente es bueno practicar la compasión, entonces todo se va solucionando. A medida que vas practicando la compasión, todo se va solucionando. Y luego, antes de saber, en el siglo XI, un hombre pregunta a un siglo XI, un maestro muy famoso, un hombre le preguntó, ¿qué es amor? En el siglo XI, un grandísimo maestro tibetano llamado Geshe Chikawa, un hombre le preguntó, ¿qué era amor? Las madres aman a sus hijos. Las madres aman tanto a los hijos que no les importan ellas mismas, les importa a sus hijos. Si los hijos se cortan mal o hacen cosas malas, las madres nunca abandonan a sus hijos. No, esto es el amor verdadero. La madre ama a sus hijos. Esto lo debemos extender a todo el mundo. Entonces, cuando practicamos todas las personas así, entonces, nos eliminamos el... ¿cómo se dice? El... ¡jealous! El... ¡attesame! Todo lo que eliminamos. Automaticalmente. Si corticamos de esta manera, eliminaremos el celo, el apego, automáticamente. ¿Qué significa que, you know... Oh, que es solo, ¿no? No, 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 no. Por esta virtud pueda yo rápidamente alcanzar al estado búdico y entonces dirigir a cada ser consciente sin excepción a este estado. Que la preciosamente de la búduchita nazcana que yo sintiendo todavía no nacido, que no dejen en los que se ha nacido, sino que aumenten definitivamente. En el paraíso de las montañas de Nalas, tú eres la fuente de bondad y felicidad. Poderoso tensing y achos entre sí. Por favor, permanece con nosotros hasta que acabe el sansara. Como hiciera Manjur y el omnisciente héroe, y así como Samantha Badra, pueda yo aprender a seguir su ejemplo y dedicar mis raíces de virtud. Todo en los momentos de los seis tiempos ofrecen a la creación de las más grandes alamanzas. Y de este modo en mi virtud yo dedico como hiciera Samantha Badra. Muchas gracias.